Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre cómo la preparación de la proteína del huevo puede afectar el cómo nuestro organismo la aprovecha. No te lo pierdas. La recomendación siempre es comer las proteínas cocidas. Facilitan la digestión. Las proteínas son en general moléculas muy grandes, muy complejas, muy retorcidas y en la manera en la medida que se van cociendo, eso permite exponer ciertos lugares que hacen que nuestro proceso digestivo lo aprovechen mejor. Se puede consumir cruda, pero muchas veces el consumirla de esa manera impide el aprovechamiento completo del nutriente. La recomendación siempre es aprovechar la cocida. La idea es procesar la proteína del huevo consumiéndola cocida. Si te han gustado nuestros vídeos, quedate pendiente, porque queremos más que contarte. ¡Nos vemos!